Marina, Marina, Marina Te quiero con el corazón, te quiero por toda la vida Porque tú eres mi adoración, sabes que te quiero Que nunca te olvidaré, te lo juro mi marina Nunca te olvidaré, ni más que sin duda Que ahorba estás de saída, así unere marina Y armá y te cosa y tú Marina, Marina, Marina Y hoy es mi adoración, sabes que te quiero Que nunca te olvidaré, te lo juro mi marina Nunca te olvidaré, ni más que sin duda Que ahorba estás de saída, así unere marina Y armá y te cosa y tú Marina, Marina, Marina Y hoy es mi adoración, sabes que te quiero Que nunca te olvidaré, te lo juro mi marina Nunca te olvidaré, ni más que sin duda Que ahorba estás de saída, así unere marina Y armá y te cosa y tú Sabes que te quiero Sabes que te quiero, que nunca te olvidaré Que nunca te olvidaré, ni más que sin duda Que ahorba estás de saída, así unere marina Y armá y te cosa y tú Que ahorita estás de saída, así unere marina Agud olivare, dicha sota mendía, agud olivare, que huevaste enterdía. Se hainko itarra, ezequiela, bai diak indi beren dintzena. Panine lantzai, kontrabandizai, jate gine la rumba dira. Agud olivare, agur baite borputxe. Panine lantzai, agud olivare, agud olivare. Panine lantzai, agud olivare. Panine lantzai, agud olivare. Panine lantzai, agud olivare. Agud olivare, agud olivare, agud olivare. Agud olivare, agud olivare. Panine lantzai, 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 agud olivare. Agud olivare, agud olivare. Amor, Amor 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 Al amanecer Con una hermosa mujer No hay vida como el casado Con una hermosa mujer Muchos duros en el banco Y el mundo va a correr Y el mundo va a correr No hay vida como el casado Con suelo de mi barriga Adiós calle de la ronda Con suelo de mi barriga Donde por tres cuartos daban Trippi callos con morcilla Trippi callos con morcilla Adiós calle de la ronda Yo daba una señorita En el buey y el arenal Yo daba una señorita Y un tindes que la decía Focky Focky Margarita Focky Focky Margarita En el buey y el arenal ¡Ale! ¡Vamos! ¡Ale! 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 Que ya estamos aquí Que somos de Bilbo que por eso llevamos chapela medio olón chapela medio olón que ya estamos aquí que somos de Bilbo No hay quien pueda, no hay quien pueda, con la gente marinera, marinera, pescadora, no hay quien pueda, por ahora, suelta el remo, patrera, que de alguna manera de volar, de volar, suelta el remo, porque te moque, vamos a naufragar. Música Le van a poner botón, a la chanela de rojo, le van a poner botón, con un jamón en la popa y en la bronca rancón, y en la bronca rancón, a la chanela de rojo, yo te daré, te daré, niña hermosa, te daré una cosa, una cosa que yo solo sé, café. Música Que tú eres el mar, yo soy la arena que ya, no voy sola que el agua me lleva. Y son, y son, y son unos panfarrones que cuando van por las calles van rompando corazones, y si no se le quitan bailando, los dolores a la cabellera, y si no se le quitan bailando, déjala, déjala que se muera, esta sí que salió bien. Música Música